Campana sobre campana Seas anillo en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Recogido tu rebaño Hablo de más pasconcillo Voy a llevar al portal Regresó, mantenga el vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén ¡Gracias por ver el video! ¡Que los ángeles tocan, que jamás me traes! ¡Gracias por ver el video!